¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! Te lo dedico, Robert ¿Viste el salto de la rana? Te moló, ¿eh? Vámonos, chavales Está todo pagado, Robert Va por ti, por ti, por Tony ¡Ya lo pillarán! Venga, hombre, a chuparlo Te metes en el agua ¿Qué pensabas que te iba a pasar? ¿Que eres inmortal o qué? Venga ¿Ves como había alguien ya ahí? Sí, ya he escuchado algo ¿Voy para allí o...? ¿Cómo no hago eso? ¿Ya lo vieras, tonto? ¿Qué? ¿Es Mayus? Mira, ahí tengo otro ¿Muerto? ¿No se murió eso, tío? No No me preguntes, ¿cómo? No Ahora sí Ahí hubo... ¿A dónde? ¿No? Ahora sí Let's gooo, vamos ¡Vamos! Dispara... Vale, entonces Cuando no sea necesario matar scabs Y quieres lotear tranquilo Los scabs, déjalos vivos Vale, estoy repaqueando Vale, vale ¡Eh! ¡Hostia, qué susto! ¡Madre! Y nada ¡Eh! Silencio, silencio Quida, piu... ¡Ah! Los dos pa' casa Ya lo pillaréis Pardillos Vale, lo veo Sí, sí, sí Vale, si no, no lo ves, ¿eh? O sea, olvido Y como rompa... Como rompa salud ya Ni de coña ¿Eh? Tío, aquí el más... ¡Mima, qué susto me acaba de dar el hijo de puta! ¡Mima, qué susto me acaba de dar el hijo de puta! ¡Mima, casi! ¡Mima, casi! ¡Mima, casi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!